¿Qué es el no? Hubo un llamado a plebiscito que ganó el no por muy poco margen. Tendría que decir que fue un empate técnico, pero salió el no. Se especuló mucho con el miedo en la población y además el pueblo colombiano vota muy poco. Participaron de la selección el 30% de la población. Los que votaron por el no tienen que tener propuestas alternativas al no. Porque si no están perdidos, van a volver otra vez a la guerra, 52 años de guerra. Nosotros esperábamos que esto en Colombia podía ayudar también a otros conflictos que están vigentes en el mundo, que son muy serios, como el caso de Israel-Palestina, ¿no? El caso de lo que están en este momento en la guerra todo el Medio Oriente, Siria, Libia, Afganistán, Irak. Esto no se puede seguir. Pero ustedes saben que las guerras son negocio para muchos. Y siempre las guerras van unidas al narcotráfico. Se financian las guerras con el narcotráfico. Todo pueblo tiene derecho a su autodeterminación. Es un camino muchas veces árido, duro para poder conquistarlo, pero que tendrán que llegar en algún momento a acuerdos, ¿no? Entre lo que es el Estado, en este caso el Estado español, y todos esos pueblos que están reclamando otros caminos. Adiós.